Esto es Caminando y Opinando por las calles de Sololá en Guatemala. Muy bien, señores, entonces vamos a empezar esta caminata por la ciudad de Sololá, a solo 4 kilómetros del Lahuatitlán. Él me dio paso y me fui para atrás, disculpe usted. El Lahuatitlán es, dicho de paso, esta es la capital de la provincia de Sololá. Como dicen aquí, la cabecera de provincia, creo, cabecera de departamento. Mire usted, señores, empezamos con los vecinos de Guatemala, tortas mexicanas. Mire usted, he visto varios locales, ambulantes y locales fijos en un sitio que venden tortas mexicanas. Una preguntita, ¿qué valen las tortas mexicanas? 15 quetzales, o sea, viene a ser más o menos como 2 dólares, algo así como 40 pesos. Ah, casi igual que en México, muy parecido el precio. Digamos que exactamente igual. ¿Y por qué esa Bart Simpson? ¿Bart Simpson es mexicano? ¿Es mexicano Bart Simpson? Mira tú, no sabía. Muy bien, tortas mexicanas. Gracias. Vamos a decir la manzana. Yo les voy a mostrar ahorita acá, mire, hay un banco. Y mire usted los caballeros vestidos con sus ropas clásicas, típicas de aquí, elegantemente vestidos. Caballeros, qué elegancia. Yo le puedo hacer una pequeña pregunta. ¿Por qué ya en Guatemala, la gente joven, hombres ya no usan sus ropas tradicionales? Sí, porque nosotros aquí, el traje de estos lados es muy caro. Ah. Sí. El valor de estos pantalón vale como 700, que tal. Oh, entonces ya la gente joven, más barato, otro, claro, claro. La gente ya no usa. Bueno, claro, la gente joven. Sí, se pone así de pantalón. Eh, entiendo, claro, claro. Pantalón muy caro, vale lo fiel. ¿Y por qué es tan caro? ¿Por el trabajo a mano? Por el trabajo, y la lechuga. Eso. Por todas las cosas que subió. Y las mujeres tienen más plata, pero ellas se pueden comprar. Pero eso es por el traje. Ok. ¿Las mujeres más pretenciosas, quizás? No es por decir que uno no tiene dinero, tiene dinero. Pero a la fuerza tiene que comprar. Comprar, claro. Perfecto, entiendo. Para que no se pierda el traje. La tradición, claro que sí. La tradición de celular. Oh, supuesto. Listo, muchas gracias. Claro, es costoso. No todo el mundo. Pues estos señores deben ser millonarios. Pues están en el banco cobrando su buen billete. Ja, 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 ja. Tienen plata los señores. Claro, no es barato, pues. No es barato. Pero yo creo que eso por un tema... Bueno, eso es lo que el caballi, su postura. Del caballi creo que no es un tema económico, ¿ah? En otro lugar me dijeron que era por un tema de comodidad. ¿No? Y bueno, qué sé yo. Pues esto también tiene que ver con nuestros países. Los hombres son más libres que las mujeres. Lamentablemente. ¿No? Lamentablemente. Pero bueno. Continuemos entonces. Recorrido Sikajau. Farmacia. Mira. Estas construcciones a mí me dejan así perplejo. Ja, ja. ¿Por qué? Ja, ja, ja. No entorno. A ver, vamos a ir caminando oficieros profesionales. Vamos a salir a calle que baja. Vamos acá. En la esquina a la derecha. Man, y hospedaje son Lola. Motelito. Yo estoy alojando con un amigo, un seguidor de ese canal. Y miro al hotel, digo, ah, eso no para... Eso no. Ah, digo yo. Pero en otro momento estaría buscando así a ver... Los alojamientos. Acá estamos a una cuadra de la plaza principal y esta es una de las avenidas más importantes. Que encontramos acá, por ejemplo, un supermercado que yo creo, yo creo, soy casi seguro, que es, pertenece a la bodega Urrera o bodega Urrera. No porque está en la oficina del tío, no porque está en la oficina del tío, tu tío es lima acá, no. No, sino por el logo. Mira, ve, me parece, me parece. Pero no sé si a quién preguntarle. Mira, ahí va a ser, el caballero de seguridad no necesariamente tiene que saber. Para mí se me ocurre que es... Hola, ¿ustedes trabajan aquí? No. ¿Pero son de solo la...? Sí. Una preguntita. Este supermercado, ¿cómo se llama? Despenza. Despenza familiar. ¿Pertenece a la misma mexicana bodega Urrera? No. No, porque el logo es el mismo, los colores. Este es Maxi Despenza. Maxi Despenza, de Guatemala. Ok, muy bien. Listo, gracias. Bueno, no sé por qué ellos no son de hoy, no saben, ¿no? No sé. Pero yo no me parece, no sé por qué. Puede ser, no sé. Yo puedo estar confundido. Pero me da la sensación que porque yo viste el logo y estaba, mira, como la bodega Urrera, pero tenía otro nombre. Despenza familiar. Así, mira, los nebositos. No, otro está más, me parece que está más bonito. Un solo color, pues no tanto, pone tanta cosa como que, ah, te mareas. Pero bueno, es un gusto personal, ¿no? Productos de soya, mira usted. Un gusto personal. ¿Puede ser o no puede ser? Mira que hay cosas, construcciones antiguas. Pero por lo general ya está por los pueblos cambiando, ¿no? Los pueblos van cambiando. La ropa de las mujeres, no. Las fachadas de las casas, sí. Van cambiando. Montesión, colegio, mira todo. Y la musicasa, ahí se escucha el carro, donde es una tienda. Acá con el tema de los celulares, claro. Ahí está. Y esas subiditas, así. Mira, así que curiosas acá las construcciones. Cuatro o cinco pisos, ¿ah? ¿Verdad? Siempre bella. Mujer hermosa. Mira todo. Valeria, fashion. Y aquí hay un hotel. Buffet jurídico. De todo un poco. Mira, a mi casa es que esta que es como una sola casa. Son varias. Como departamentos, ¿no? Debe ser. Ahí está. Como departamentos, claro, una entrada. Y vi en varias personas. Acá se ve un poquito de lo alto. Muy bien, vamos a ir avanzando por acá. Para conocer el interior. De solo la. A ver, vamos a ver. Estas subiditas a mí me matan. Tortillería a los tres tiempos. Domingo de tamalitos. Eso. Tortillas a forro, ¿ah? Tortillas a forro. Disculpe usted. Mira acá esta paria antigua. A ver, vamos a ver. Oficinas jurídicas. Que ahí está abajo. Ahí al fondo se ve el... ¿Cómo se llama esto? El volcán. A ver, vamos a ver acá. Seguir caminando. Mira las bodeguitas. Los productos. A forro. Mira, repleta las bodegas. Que alcance. No me gusta. Vamos a ver. Ahí sí, pues, ¿no? Pero la decoración. No sé, no sé, ¿no? Es raro eso. Pero la decoración, chicos, se ríen. La decoración es la que... Yo creo que, no sé, será un orden, ¿no? Será o no. Pues, definitivamente. Yo creo que soy en ese sentido conservador, pues, ¿no? Esto hoy es demasiado más. Demasiado más. Esto es como que lo veo más como que liberal. Como hizo lo que le dio la gana, ¿no? Y, bueno, cada uno es distinto. Hay gente que cree que la sexualidad debe ser conservadora. Otros no. Otros que la arquitectura debe ser conservadora. Otros no. Ya depende. Depende de las cosas. Cada uno es dueño de su verdad. ¿Esto qué cosa es? Esmirna. Iglesia evangélica del centroamericana. ¡Mañ! La iglesia evangélica. Ahí está. Debe haber bastante, yo sospecho bastante evangélico en Guatemala, ¿no? ¿Ustedes conocen quién es Cash Luna? Mira, está. Está Cash Luna, pechochera. Cash Luna es un personaje. Este sospecho creo que para que haya alguien así mundialmente conocido como Cash Luna, tiene que haber, pues, cachitos lunas como miércoles, ¿no? Harto, harto, como dicen en Perú, como cancha, ¿no? Y bueno, así es el asunto, pues, ¿no? Bueno, en todo caso, en todo caso, los señores pastores, los señores protestantes, todos los señores no obligan a la gente a darle dinero. Es la gente la que lo quiere dar. No es como el impuesto que te cobre el Estado. Esa es otra cosa. Esa es que te están obligando. El Cash Luna, no, el Cash Luna, claro, es un manipulador y todo eso, ¿no? Te hace sentir mal para que le des dinero, cosas así. Pero bueno, eso no sé si está penado, no sé, yo nadie lo sabría decir. Pero es la libertad. La gente, nadie te obliga a ir a una iglesia, ¿no? Sí te obligan a pagar impuestos. Entonces hay una diferencia ahí, ¿no? Por supuesto que Cash Luna no me cae bien por eso, ¿no? A mí me parece que es un mentiroso, porque está mintiendo. Pero ya la gente que quiere que le mientan, ya es esa otra cosa. Esa es para mí más problemático, menos me gusta, vamos a decir así en palabras sencillas, una persona que quiere que le engañen que alguien que te esté engañando. Yo creo que la responsabilidad es de uno, pues, ¿no? Claro. Él se mola. ¡Ey! ¿Cómo va? Muy bien, justo con quien me encontramos es mi anfitrión de Couchsurfing, pero justo se paró un sistema de vida en música. Y no le gusta mucho la cámara. Ha sido pura coincidencia que ha salido. A casi nadie le gusta la cámara. Somos unos cuantos locos nomás los que nos gusta la cámara. Sí. A mí no sé si... Sí, a mí sí me gusta la cámara, claro que sí, por supuesto que sí. No le tengo ningún temor. Para mí la cámara es un megáfono. Para lo que yo pienso y digo, se escuche más fuerte. Eso para mí es eso. Por ahí lo veo yo el tema. Y sí me gusta lo que yo digo, que más gente lo escuche. Lo que yo miro, que más gente lo vea. De hecho, para eso tomo fotografías. Si no, ¿para qué mierda? ¿Le voy a tomar fotografías? ¿Para guardarlas? No. A ver, mira aquel pollo. Pollos y papas es el favorito, ¿ves? Es favorito. Pues está lleno de gente que se quedó bueno. Claro. Están las ropitas. Yo lo que no he visto mucho es ropitas que digan sí, Guatemala. Oferta, mira, como en México también hay así esos carteles de colores. Taller de teatro, mira tú. Lo lec. Compañeta, te lo lec. Curso vacacional. Clases de nacionales, vacacionales de música. Ahí está. 150 que sales. Mira, este es un centro cultural probablemente, ¿no? Pero ese es de la municipalidad. Tiene toda la pinta que es de la municipalidad, ¿no? Eso no es privado. Te das cuenta que no es privado. Al toque, te das cuenta que es de la municipalidad, ¿no? Es como una cosa así como... Casi, casi edificio de la Unión Soviética, ¿no? O sea, así como hecho en fábrica. No tiene corazón, ¿no? No tiene alma, ¿no? ¿No te das cuenta? Por eso que necesitamos una cagada. En cambio, lo privado le mete más onda, ¿no? Imagínate cómo sería una escuela de teatro y música. Ya, pues, saca tus cuentas. Saca tu línea, pues, porque el Estado no nos conviene. Que exista, claro que sí. Nadie le va a decir que no. Pero poquito, chiquitito. Para que no joda. O que joda poco. Antojitos doña Mari. Mira tú. Qué rico. Tiene buena pinta. O huele rico. Atoles de plátano. Arroz con leche. Arroz con chocolate. Atol de haba. Bebidas licuadas. Acá no le dicen jugos. ¿Ah? Yo he pedido jugo. La mañana cuando me fui al mercado a tomar desayuno. Le dije, ¿un jugo de qué tienes? Me miró así. Me dijo, ¿licuados? Sí, licuado. Ah, ya. Jugos no dicen. Ropa para bebés. Mira qué clásico este. Mira. ¿Cómo hacen esos dibujitos así? Ay, me acuerdo de mi amiga Ana María Pía. Ah, este también, pero es más bonito. Ana María Pía tiene mejor diseño, mejor trazo, mejor mano, amiga. Claro que sí. Porque son las Santa... ¿Cómo es Santa María de... Santa manías? ¿Cómo? Ay, me olvidé. Santa manía de mis manos. Santa manía de las manos. Mira, aquí hay una iglesia chiquitita. Que está cerrada y están haciendo ellos reparaciones. La municipalidad va a poner seguro una vía... Está mejorando la pista, ¿no? Ah, toda la pista van a mejorar, claro. Claro que sí. Muy bien, señor. Entonces, continuamos nosotros por acá. Porque yo voy en dirección. Ahí venden tortillas. Y aplauso. Bravo. Yo cuando veo así, bravo, gracias. Algunas se ríen, otras no. Organización contra la delincuencia. Mira. Que serán organizados contra la delincuencia. Miren, qué bonito. Qué bonito. Están pintados. Es como un sticker que le ponen. Está bonito. ¿No? A ver, vamos a ir avanzando. Mira, ahí ven todo tipo de productos para desinfectar. Es todo en su vida. A ver, está viendo... Todo en su vida. Mira, parqueo. 5 quetzales la hora. 7.5 es un dólar. ¿No? Esa gente que viene de otras partes, para el centro. Clínicas médicas. Hermano Pedro. Ah, mira, el hermano Pedro. Claro, el hermano Pedro es un santo guatemalteco. Yo he visitado su santuario, que está a las afueras de la ciudad antigua. Y, por supuesto, lo puede ver en este mismo canal. Tortillería Mari. Los dos tiempos. ¿Por qué dirán dos tiempos? Món, ya partido... Afílate, partido patriota. Y con el puño ahí de la Sigri Bazán. A la Sigri Bazán, cómo le gusta salir siempre así, ¿no? ¡Ella! ¡Ella! Yo me cago en la risa cuando la ves a hueón. Así, pimpe con el puño. Fuera de acá, oye. Fuera de acá, tu populismo ya llegó a... Ya hay internet, ya sabemos ya tu show. Te lo has copiado de Chile. Te lo has copiado de Venezuela. Te lo has copiado de otros sitios. Mira, hoy, caldo de mariscos. Ahí está, mira, con aguacate. Acá también toman la sopa con aguacate. Sopa con palta. En México y en Guatemala, le ponen palta a la sopa. Y queda bien, ¿no? No queda mal. Nosotros no tenemos esa costumbre. Pero sí, está bueno. Yo lo he probado. Y queda bien rico. Acá hay un hotel. Los Cofrades. Un hotel allá al fondo. Esos que saben de ustedes son transportes. Ya me va a tocar tomarlo en algún momento. Tiene que ir uno parado. Recién acá en el Lago Atitlán hay. Es como para ir a los pueblos acá cercanos. Ya en un momento seguro me va a tocar. Acá hay dos formas de transportarse en el... Perdón. En el Lago Atitlán. En ese transporte que son unas pick-ups o en lancha. ¿No? China Shopping. Man. Rojo. El chino siempre rojo. Muy bien. Entonces yo tuve un pequeño inconveniente. Me acabó la pila para variar. Yo me meto tan enviciada, embolada. O qué sé yo. Hablando, hablando que no me doy cuenta que se acaba la pila. Me pasa cada rato. Me pasa cada rato y están los buses. Los famosos Chicken Bus. Por acá le dicen canasteros. Casa de las Flores. Mira la Casa de las Flores. Ahí está tu tía Lavero. Tienda Buen Precio. Tienda Don Diego. A ver, ustedes díganme. ¿Cuál prefieren? ¿Esta decoración de afuera o esta decoración de afuera? A mí personalmente prefiero esta. No sé. Más sencilla. Más bonita. Y realmente yo veo... Acá ya veo muchas cosas. El perrito, que el escot, que el confre, que el huevo. Ya mucha huevada. Mucha huevada. Y acá sí de frente el mensaje, ¿no? Es mi... Mi entendimiento de lo estético. Librería Jurídica Solola. Ahí está. Vamos a ver. Estamos llegando a las frutitas. Cultura Artesanal de Sololá. Ahí me tengo una tienda artesanal. Ya tiene artesanías. Ahí está. La típica familia guatemalteca, por supuesto. A mí no me crea tanto conflicto. Hay gente que se ofende. Pero así no son los guatemaltecos. Así no son los peruanos. Tienen que poner gente de verdad. Todo un rollo. Todo un rollo. Suero oral Ancalmo. Man, ya. No, hay todo un rollo ahí con la gente. Pero así es el libre mercado, pues. Por eso a mucha gente no le gusta el libre mercado. Porque se enteran de cosas que la gente piensa que ellos no quieren saber. O que se detestan por eso. ¿No? Claro. Si usted es inteligente, me entiende. A ver, señores. Vamos a seguir avanzando. Y estamos por terminar este video. Ay, mira que hay pajaritos. Ay, que hay pajaritos. Aquí hay animales domésticos. Pececitos, hamsters, cocantiles. Estos se llaman cocantiles. Los periquitos australianos. ¿Y habrán pescaditos del lago? No creo. No creo. Vamos a preguntar. Una preguntita. ¿Venden ustedes pececitos que hay en el lago Atitlán? Sí. 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 Esos que están acá abajo. Sí. No son muy coloridos. No. Esos son los platis. ¿Y esos cómo se llaman? Monjas. Monjas. Monjas y ángeles. ¿Y tienen esos colores naturales? O ya los han... Son naturales. Wow. Qué buenos colores. Nunca los había conocido. No los han pintado. No. No. No, no los van a pintar. Listo. Muchas gracias. Tiene su lucecita especial para que se vea tan intenso el color probablemente. Claro, claro. Eso. Listo. Muchas gracias. Mira los gerbils. ¿Cómo le llaman a estos de aquí? Son hamster rusos. Hamster rusos. Oh, mira todo. Son crías, ¿no? Son chiquititos. Así son. Oh, así son. Oh. Como enanos. Y sus crías son, pero... Buf. De microscopio. Sí. Ah, no los conocía. Hamster rusos. Mira todo. Y este es el hamster convencional. Angora, ¿no? ¿Este es el angora, creo o no? Dorado. Dorado. Eso. Listo. Muchas gracias. Tienes vetas también. Gracias. Bien variada tu tienda. Mira cuántos... Un montón de animales tiene. Bastante para estar... Habían, este... Tortuguitas. Miren ese hamster enano. No lo conocían. Hamster ruso. ¿Por qué le dirán ruso? Los hamsters son europeos. Es una especie europea. Y de abuelos rusos estaba más chiquito. Por el frío. Pues lugares de frío siempre... Todo más chiquito para que el cuerpo no ocupe tanto... No queme tantas calorías. Por eso las poblaciones en las partes frías de América son bajitas. Para que inteligentemente el cuerpo no desperdice calorías. Mira qué bacán. Ya llega la Navidad. ¿No? Este es el cardenal, le dicen en el Perú. Es una planta típica en Navidad que es de origen mexicano, señores. Así es. Y ahí hay zampazuchil también al fondo. Pero ese ya está terminando su temporada. Mira los tréboles son estos, creo o no. Qué bonito. No, no, parece trébol. No, sí es trébol. Trébol rojo, creo. Hay también blanquitos. Rosaditos. Ahí está. Los negocios. Acá también venden, miren, ropa tradicional. Uy, acá huele qué rico. Yo decía qué rico huele por acá. Mira, esto es este... Chile. Sí. Hay crellito, hay gripe, hay cualquier. Todo. La señora le va a pedir. La señora me va a invitar. Ja, ja, ja. Gracias. La señora me va a invitar. Y ahí está la peluquería. Mira la bata, ¿ves? Para que te pongas tu bata en la noche. Ahí está, pituquísimo y tomas tu atol o tu té o tu whisky, según tu gusto. ¿Ves? Ahí está. La noticia del momento. Ahí está. Chip Claro. Vamos a seguir andando y vamos a terminar esta calle que, por supuesto, los centros, pues, es puro comercio, ¿no? Hamilton Football Big Club. Acá no tendrán polos de Guatemala, no tienen polos, porque no es turístico, pues. El local sí te compra, ¿no? Pero no tanto. No, es así, pero también es igual. La gente se compra, eso es usted. Pero no es tan seguido. La gente quiere otras cosas. Pues la gente quiere, este, llamarse Charlie, Atsuri, Service Check. Así gira la gente, ¿no? Y también, por supuesto, Pollo Chapin. Ja, ja. A ver, vamos a ir avanzando. Mira esa casa, un edificio alto. Una preguntita, ¿el mercado central a cuántas cuadras está? El mayoreo, mayoreo. Mayoreo, aquí está, arribita. Aquí sí, no más. Aquí, no más, lo estás haciendo, a la vuelta. ¿Del de Celeste? Hasta la vuelta, sí. Ah, ya, ya. Listo, gracias. Aquí sí, no más. Muy bien, el reggaetón en primera fila. Ay, ja. Cebichería. La sexta, mira, ceviche. Cebiche en copa. Es igual como en México. Venden ceviche en copa. Muy bien, señor. Entonces, yo creo que ya estamos terminando este video. Mira, los comederos para pollos. Ahí le ponen el agua o la semilla y ahí van comiendo. Mira, conejitos. Pollitos. Mira, muy bien. Ya empieza el invierno. Vitamina B. Aventa. Mira, a veces. Mira, qué elegancia. Como dirían en México. Qué elegancia la de Francia. A ver, muy bien. Acá, tienda Valesca, ¿ves? Mira, tremendo. Cuatro o cinco pisos. Acá hay otro edificio. Estas construcciones tienen que ser definitivamente especiales para los cerremotos, no para los templos. A ver, sí, mejor que era por acá. Mentira. No sé. Fotos de América.